... Así ingresaron a la plaza principal los estudiantes de la Federación Universitaria Local al construir la marcha. Un muñeco con tres cabezas que representaban a los prefectos Manfred, Reyes Villa y Rubén Costas y también a Branco Marín Coviz fue el estandarte de los universitarios. Tres cuadras antes de llegar a la plaza hubo un momento de tensión, cuando los estudiantes estuvieron a punto de reaccionar ante la provocación de un grupo opositor. Afortunadamente sus dirigentes contuvieron a los estudiantes. Y aquí con claridad los universitarios decimos que Cochabamba no va a ser la cola de las logias cruceñas, eso no lo vamos a permitir.